Un trabajo impresionante, comandante. La muerte de esta criatura y la consiguiente recuperación de su cerebro podrían suponer un duro revés para los esfuerzos alienígenas en el proyecto Avatar. Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en XCOM. Hoy va a ser un capítulo express, un capítulo rápido, porque la idea es grabar esto varias horas antes del día de hoy. Pero no ha sido el caso, no pude, no tuve tiempo, cosas de la vida. Y bueno, me atrasé y acá estoy. Así que hoy va a ser un capítulo rápido. Por suerte bajó un poco el avatar, ya es algo, menos mal. Pero igualmente me tengo que mover... no. ¿Quién paga la misma cagada? Apreto el click derecho para mover el mapa y va para atrás. Bueno, pero la cuestión era esa. Acá hay un navio alienígena. Ah, nuevo ártico. Ah, hay otra base ahí. Bueno, a ver, tengo que atacar rápido alguna de estas dos bases. Esta o esta. Ah, es la de nuevo ártico, está bien. O sea, acá hay dos bases de momento, no hay más. Ok, tengo que atacar rápido una de esas dos bases por el hecho de que el avatar sino va a seguir subiendo y esto va a estar mal. Vale, problema. No tengo soldados actualmente, así que tengo que hacer algo tranquilo, relax, para que se vayan recuperando y toda la bola. Así que lo primero que voy a hacer es... Esto. ¿Esto es una misión? Que me da un científico. A ver, vení para acá. Creo que es una misión. La idea es que hoy sea rápido, de que vayamos rápido a una misión y nos metemos enseguida. ¿Esto es una misión o me da loot? Yo quiero loot. La misión no me quejo, pero me da loot. Mucho loot no me está dando, la verdad. Pero bueno. Los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos, comandante. Debo objeto disponible. ¡Ah, Grell y Mark II! ¡Oh! Por lo que sé, están totalmente automatizadas y armadas hasta los dientes. Bueno. Voy a... ¡Ah! ¡Ah! A poner a... Esto es muy rápido. ¿Y esto? Seis días. A ver, intuyo que voy a necesitar sí o sí el cifrado. Así que vamos a poner el cifrado, que es obligatorio. Y ya lo voy armando. Eh... Tengo para mal el Gremlin II. Creo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Eso me interesa. Prepararé un informe en cuanto complete la investigación. Construir... ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? Construyo artículos. Ahí, ¿dónde está Gremlin? ¿Por qué salía? Acá. Ah, está en armas. Bueno, ok. Pero esto no supone que... Ah, para. Gremlin II Mark es una versión mejorada de Drone Gremlin estándar. No solo aumenta mucho el atributo de pirateo... ¡Ah! Bueno. De tu especialista, sino que la habilidad... Ok, sí. O sea, necesito dos. Uno para PRI y uno para... Para COSO. Acá no me sale el nombre. Alexa. ¿Cuánto cuestan? 50 y 5. No son muy baratos, la verdad. Voy a construir uno. ¡Ah! Es general. Me encanta. ¿Y esto cuánto cuesta? Porque también me vendría bien, ¿eh? 150. Me quedo un poco en bola. Voy a esperar. Me quedo en bola. Bueno, nice. O sea, que ya tengo un mejor Gremlin. No me voy a quejar. Ya siempre hago la misma que nada. Vamos para adentro. Vamos a la misión. ¿Cómo debe ser? Ah, por cierto. A Teddy ya le puse el correo disparar que habíamos dicho. Ya lo tiene puesto. Llega un mensaje prioritario, comandante. ¡Oh! Me encanta. Me encanta. Me encanta. No importa esto. Y se ha superado a sí mismo. Me encanta. Dame esto. No, Avatar va a subir. Avatar va a subir. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Comandante, los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar. Lo sé, pero yo más rápido. Tenemos que actuar rápido. Más rápido lo que estoy haciendo es imposible. Así que yo estoy contento con lo que estoy haciendo. A ver la misión. No me dice qué dificultad tiene, así que me van a romper el ojete. Pero tengo que salvar al chino, japonés. Nobu Kobayashi. Me suena más japonés, eh. Y me van a dar datos y un ingeniero. Así que es obligatoria esta misión. Así que... Vamos a darle. Momento que me acaba de salir una misión aparte. O sea, fui para atrás para ver la cantidad de soldados que tenía antes de hacer cagada. Porque tenía que reclutar porque tengo muchos destruidos. Igual no. Recluté uno por si las dudas, pero por si las dudas no. Y me ha salto una misión ahora. El radar de esta misión es urgente África Occidental. Podemos volver a terminar el escaneo más tarde. Y bueno, dale, dame la misión. Si es urgente... Ah, es esta. Ah, es esta. Ah, no, no, no. Ok, pensé que era... Ok, bueno. Ah, porque no es el escaneo, es otra. Ah, bueno, bueno, dale. Me había asustado yo. Digo, ¿qué pasó? Fui para atrás un segundo. Recluté una persona. No me acuerdo de dónde es. En Francia, creo que recluté. Igual tengo un montón de gente. O sea, igual está bien. Hay un montón que ya van vuelta allá. Pero, por ejemplo, creo que fue este el que recluté. Creo. Es muy probable. Bueno, a ver. Ah, difícil. Bueno, a ver. Van a ir pocos acá, importantes. Que lo sepan. Momento, ¿por qué no me ponen los nombres? Arquero. Coqui, sargento. Ah, no, esta es otra. Pensé que era Perillo, Lexa, pero no. Ok, bueno, a ver. Calma. Calma. Tenemos a Fer. Y tenemos a Mati. El resto son todos desconocidos, básicamente. Porque, digamos, son toda gente que no... Que no tiene nada en particular. Este es Cabo, mirá. No sé si vale la pena poner a alguien más. Voy a sacar a Petit. No, claro. Están todos rotos. Ok, Petit, vení para acá. Bueno. Tengo la ventaja de que tengo mucha gente que si me los matan, bueno, no es tan grave. Sacando el Ange este que, ojo, está en Cabo. O sea, ya tiene algo de rol, por lo menos. Así que no me voy a quejar, la verdad. Me gustaría llevar algún botiquín, si te digo la verdad. Ya que tengo uno extra acá. Porque sé que alguien va a terminar herido y tal. Pero no... Mirá, se ganó el chaleco este. Porque ya me cae bien, tantas veces que lo tengo que ya me cae bien. Y la verdad es que en botiquín, en realidad, no sé a quién le pondría un botiquín. A alguien se lo voy a equipar porque lo tengo. Así que, oh, equiparle a Petit, ¿no? Que va a Petit el botiquín. Mirá a Petit, pero mirálo. La facha, el loco. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle al normal. ¿A qué sale esto? Miedo me da. Menas 1-5, estamos en las coordenadas del objetivo. Aseguren al VIP y vayan al punto de evacuación. Ok, fue muy raro cómo empezó esta misión. O sea, ya arrancamos acá, no hubo ni iniciación ni nada y estamos con el VIP. Así que su posición no está oculta para la extracción. Fue raro el tema, pero bueno, no me voy a quejar, dentro de lo que cabe. No me voy a quejar, el VIP tenemos que llevarlo acá. No está tan lejos, hay un tramo, obviamente, pero no es tan tan lejos. No sé si ir por adentro o ir por afuera. Supongo que voy a ir por adentro y Mati, que será que quiero, va a ir por afuera. Probablemente. Así que voy a hacer una cosa. Vamos a mandar a Carrie para adelante. Ah, no, ya nos ven. No, no puedo ir por adentro. Si nos van a ver, no voy a ir por adentro. ¿Es algo que pueda abrir la puerta y no nos ven? A ver, espera. Quiero data. ¿Puedo abrir la puerta y no nos ven? O Mati es el único que puedo abrir la puerta, no me jodas. Qué mala leche, bueno. Justo Mati, no quiero abrir la puerta. Ah, este puede. Este llega, a ver. Órdenes confirmadas, en marcha. ¿Vos podés abrir la puerta y nadie nos va a ver? No pasa nada, ¿no? Me da miedo, ¿por qué me lo ponen en rojo? Pero si yo cierro la puerta, no pasa nada. O sea, si abro la puerta tranquilo, no pasa nada, ¿no? Voy a intentarlo. Y si no, bueno, está. Acá, no pasa nada. Está bien, está bien, está bien. Yo puedo, yo puedo hacer esto. Vos vení acá. Me muevo a la posición. Bien, bien, nada raro, nada raro. Vos vení acá. Los voy a mandar a todos menos al vuelo, total no pasa nada. O sea, yo creo que estoy bien, sinceramente. Mati, es que Mati yo quiero que esté arriba, lo lamento, Mati. Pero yo quiero que vos estés arriba. Pasa que, a ver, arriba tampoco está tan bueno, ¿eh? Pensá que tengo dos márgenes. Si me salen, para, por acá abajo. Ah, por acá abajo no hay mapa. Ok, o sea que no tengo tantos márgenes, en realidad. Es un margen acá arriba. Porque por acá no van a aparecer gente. Si no hay mapa. Aunque el camino va hacia allá. ¿Sabes qué? Es que Mati, no, Mati quiero que esté arriba, lo lamento. Mati quiero que esté arriba. Mati, subí. Es que tiene que estar arriba. Bien, 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 seguimos ocultos. Vos vení acá. Y me está faltando uno, que no se quiere mover. Fer, 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 vení acá, me asusté. Todos se quedan en... No, guardia no. Ah, no pueden quedarse porque no están resguardados. Bueno, entonces resguardate en algún lado. Quiero que se queden en algún lado sin hacer nada. Vos sí podés resguardarse. Vos podés resguardarse. Vos no, pero te quedás acá. Vos podés. Vos no podés, pero te quedás, por ejemplo, acá. La ubicación designada. Ahí está. Tengo 12 turnos. Pero bueno, voy despacio y voy tranquilo. Me dirijo allí. Ya tengo que empezar a ver gente, eh. Dentro de muy, muy poco empiezo a ver gente. Con lo cual... Ah, mirá. Hablando del tema. Hablando del tema. Están por ahí, eh. Ok, bueno, voy tranquilo. Ya voy. Tranquilo. No quiero problemas. Quiero evitar... Te mato. Ah, menos mal que no reveló eso. Voy a la posición designada. Me pegué el caso de mi vida, eh. Te juro que pensé que había revelado. Digo, yo no te la puedo creer, digo. Eh, ¿aquí hay una persona? Me da un poco de miedo ese flaco ahí. La verdad, desconfío un poco, eh. Entendido. En movimiento. No pasa nada, pero yo desconfío. ¿Vos venía acá atrás? Yo trae ahí atrás. Otro más que va rompiendo las paredes, pero por Dios. Y Mati tiene que ir para adelante, porque Mati... En realidad Mati tendría que subir. Es más, que sube y que venga... Que sube y que venga acá. En marcha. Bien, bien. De hecho, Mati debería poder acercarse hasta la esquina. ¿Valdiera la pena hacer esto? Me lo estoy jugando mucho, parece, eh. ¿Me la juego? A ver, todos tienen un turno todavía. Así que si llego a ver a alguien, dentro de todo, tengo posibilidades... No, pues ahí tendría que ponerlos en guardia a todos para eso. Es que si lo pongo acá, va a ver a alguien. El tema es... A ver, ver no lo ven. No, ver no lo ven. No debería tener problemas. Si no lo ven, no hay problema. Nadie lo está viendo. Yo tampoco veo a nadie. Qué cheto. Bueno. Voy a esperar. 11 turnos. ¿Y cómo vengo yo? A ver, si no paro de avanzar, estoy bien. Me la voy a jugar, va. 5. Esto es muy peligroso, eh. 5. A cubierto. 4. Me cubro. 4. Aquí me quedo. 2. 5. Exposición. Silencio. ¿No habéis oído nada? No. Veo ondas. Pero no escuché nada. Bueno, ahora ya va a empezar un poco la joda, en realidad. Ah, tiene segundo piso esto. Pero por acá no puedo avanzar igual, ¿no? No, o sea que tengo que ir... No, no, voy a ir todo por abajo. No, no, no me importa subir al segundo piso, la verdad. ¿Nada de momento? Muy sospechoso esto. De acuerdo. Muy sospechoso esto. Me está dando una desconfianza que me muero. O sea, en cualquier momento... No sabía. ¡No! Hay un códice, no me jodas. No. Hay un códice. Y encima por algún motivo me vieron, cosa que no deberían haberme visto. Ya está, o sea, se me acaba de fugir toda la jugada. Ya está. Me han visto. Ah, qué rápido que perdés la partida acá, eh. ¿Y ahora qué hago? Ya me vieron. Este no puede atacar a nadie, ¿no? Es lamentable esto. Ah, lo tiene al lado y le va a errar. Uh. Uh. ¿El códice este que está acá? Sí. Ah, puedo hacer nada, la verdad. Estoy medio, medio perdidete. Pero bueno. Hace una cosa. El señor explosivo. Eh, reventá. No miras que no llegas, te mato. Vos tenés que llegar a reventarlo a los dos. Yo no te la puedo, cree que no llega. Yo no te la puedo, cree que no llega. No, no llega, no llega. No llega. Bueno. Como no llegas, pegarle al códice, eh. Qué sé yo, si total ya estoy medio en la B. Güey, vos pegás. Estoy en la B. Ya está, o sea, más no tengo para hacer, así que. Vos tirá. Supongo que eso va a venir bien. Y ahora hay que matar al códice ya. ¿Qué está haciendo el códice? Ah, ya se está clonando. O sea, ni siquiera espera su turno para clonarse. Qué bérrega. Ah, pero se sacó vida. Bueno, bueno, lo voy a tomar. ¿Sabés qué? Todos al boleo. Ya está, o sea, necesito... Matalo, por favor, dale. Vos podés. Bien. Y tengo otro más con espada, creo, o no. ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? Bueno, pará. Necesito matar a este ya. Así que vos vení acá. No me va a importar nada. Vos vení acá y matalo. Posición confirmada. Matalo. Y si no, morirás en el intento. Lo lamento. ¿Cómo que dos? Bueno, morirás en el intento. Tengo que mejorar. El que avisa no traiciona. O lo matás o morirás en el intento. Morirás en el intento. No, bueno, a ver. Vení vos y matalo. Porque el otro es medio boludo. Che, ¿no podés salir vos? ¿En serio? No me jodás. Bueno, reza entonces que lo mate, ¿eh? Porque si no podés salir... ¿En marcha? ¿Lo matará? 65. Le va a errar. Me la veo en él. Ay, menos mal. Se la jugó. ¿Cuántos me quedan? Mati nada más. Y no, olvidate. Olvidate. Mati solo encima que no puede pegarle ni a la víbora. Si no te la puedo creer. ¿Cuánto pega? 6, 8. Pero es que ni siquiera la va a matar. Es lamentable esto. ¿Y si le pongo manos de relámpago? Tiene 95. Le va a pegar obligatoriamente. Pero igualmente no lo va a matar. Pará, pará. Yo tengo una para... Quiero saber algo, pará. Es que no puedo ver mis talentos. Ah, sí, 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 sí. Este creo que es, ¿no? Disparar la pistola. Como tu primera acción, ya no termina tu turno. Ok, entonces yo podría disparar con la pistola. Usar el doble relámpago. Y después volver a atacar con la pistola. O sea, la lógica está ahí. Así que voy a intentarlo. Disparo con la pistola. Le voy a dar seguro. No va a terminar mi turno. Bien. Ahora puedo darle con la habilidad. Manos de relámpago. Dale. Bien. Y ahora... Puedo volver a darle con la pistola. No. No, ¿cómo que no? Pero... Ah, sí, acá me había asustado. Bien, y lo vayas. Es buenísimo. Es buenísimo. Y bueno, y ahora alguien la va a comer. Ah, me quedó un... ¿Quién es ese? ¿Ese es un códice? ¿Qué carajo? ¿Qué hace el códice ahí? Bueno, me van a morir. Me va a atacar a todo el mundo. Se mueren todos. Uh, qué lindo damage que van a... Qué lindo damage que se van a comer. Qué lindo damage que se van a comer todos ahí, eh. Alguien va a morir de acá la chile. ¿Quién agarró? A Fer. Ay, no pasa nada. Está acostumbrado, Fer. Te lo agarró un tanto. Bueno, a ver qué hago ahora. A ver qué hago. Porque en realidad... Tengo que sacrificar a alguien. Sí o sí. Ah, vos podés matar a esta. Bueno, matar. No pega nada. Pero podés ver que pueda matar. El tema es que este tiene que matar al códice, eh. Pero no puedo hacer nada. Oh, 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 oh. Qué divertido. Qué divertido. Mati tampoco puede hacer nada. Bueno, Mati sabés que corlo para adelante. Total no puede hacer nada. Así que Mati que venga para adelante, eh. Venga acá. Total no puede hacer nada. A ver. Vos tenés... Ah, perá. Corte. Corte al códice. Sí, ¿no? Sí, corte al códice. Ya está. Bien. Che, este Jonas... Fuera de jodas. Está jugando... O sea, se está ganando un puesto en el... De los más poderosos. Jonas. Está jugando muy bien. Baja confirmada. Fuertas de Adven sobre el terreno. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Me encanta. Bueno, listo. Me parece que Jonas no pasa de esta, eh. Si vos le das, sería un golazo. Pero sé que no le vas a dar. Es que lo sé yo. Ah, pará, pará. Los dos. A estos dos no les afectó el coso. Así que... Vos vení acá. Voy hacia ese lugar. A ninguno de los dos les afectó. Por lo que los dos deberían poder... Como que 70. No le va a errar. No te la puedo creer. Dale. No entiendo. Pero cómo le va a errar. No entiendo. No entiendo. Yo no entiendo nada. Bueno, vos vení acá y si te matan, te matan. No importa. Pero alguien tiene que hacer el esfuerzo. Recibido. Si morís, morís. Pero alguien tiene que hacer el esfuerzo. 70. A ver. Bueno. Menos mal que le dio. El problema ahora es que los que están acá la van a comer. Este probablemente la coma también. Pero bueno, no importa. Cuchillito. De hecho, salís del círculo y la embocás. Sí, hace esto. Bien. 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 Ahora. A esta se la van a... A esta le van a dar sin asco. A vos te van a dar sin asco. Lo lamento. Vas a morir. Creo que este es el paquete. Sí, sí. El paquete lo vas a tener saber dónde, ¿no? La que te van a dar la ronda que viene. La que te van a dar la ronda que viene. Vos vení acá. Me dirijo a la posición indicada. Y recarga. Y vos tenés que correr como loca. ¿Vos podés correr acá? Sí, corre acá. No pasa nada, ¿no? No, muy bien. Lo importante es salvarte a vos. Ahora después veo como... A ver quién muere, ¿eh? O sea, fue que no me pegó a nadie. Qué culo. La verdad. La hice muy bien, ¿eh? Va, quiero pensar. Fernand, ¿pero por qué lo marcan a Fernand todo el tiempo? O sea, Fer tiene un problema. Siempre lo van a buscar a Fer. ¿Qué pasa con Fer? Menos mal. Bueno, a esta altura no creo que lo maten. O sea, quedan dos. No, creo que lo maten. Ah, no, es uno de bastón. Sí, lo van a matar. Yo quería poner buena onda, pero no. Ahí no tiene bastón. Ese no erra en el golpe nunca. No va a arruinar. Ah, una vez cerró, pero... No me enteres en pánico. Bueno, si le das por lo menos no me quejo, ¿eh? No. Nunca. En pánico nunca le van a errar. Nunca le van a invocar. Está hecho a propósito. Debe tener la posibilidad, no sé, de 5% o algo así. Cosa de que si la invocan es... Es un milagro del señor. Uy. Vaya. Debo decir que he tenido un culo bárbaro. Porque no sé cómo no se murieron tres personas ya. Ah, hay más gente todavía. ¿Pero cuántos hay? Ah, no, se está ahora un poco allá. Bueno, a ver, a ver. ¿Vos vas a hacer...? Pero para un poco. Firebrand tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos. Pero, pero, un poco. ¡Qué chabón! A ver, ahora. 30, 30. No servís para nada. Listo. Vos corré, porque vos te tengo que evacuar ya. Total, como sé que van a venir, me da igual. Así que vos corré. Ya sé que van a venir. ¿Mati? ¿Qué onda? Mati arriba. No puedo hacer nada, ¿no? Y no. Qué lamentable esto. Lo peor es que, por más que haga lo que haga, no pueda poder hacer nada este turno tampoco. Nada, fue muy al pedo haberlo traído a Mati en esta misión. Fue muy al pedo, la verdad. No pudo hacer nada en toda la misión. Me gustaría ponerlo acá, sinceramente. Pasa que se lo van a agarchar. Pero bueno, es lo que... O sea, si no lo matan, es una muy buena oportunidad. Porque el próximo turno va a poder atacar y va a poder ser muy útil. El tema es que, bueno, nada. No puedo evitar que no lo maten hasta entonces, pero bueno. ¡Enseguida! No me va a quedar otra, Mati. Espero, espero que no te maten en el camino. No tengo alternativa. No tengo alternativa. Espero que no te maten. Voy a intentar que no te maten. Vos podés matar a alguien. Ah, este. Pero tenés corte. Ah. Déjame ver mis posibilidades. No tengo posibilidades. Oh, qué lindas posibilidades. Las posibilidades son... No hay posibilidades. ¿Cuánto pega este? No lo mata. Y con básico... Ah, tiene que recargar. Bueno, que recargue. Otro me da igual. Listo para atacar. 80. ¿Y lo mata? Puedes llegar a matarlo. Claro, me conviene que dispare. Porque con corte no lo mata. ¿Para con corte lo mata? A ver, 6, 8. ¿Y corte? 4, 6. Ah, claro. Bueno. Prefiero arriesgar a esto y a ver si lo podés llegar a matar. Porque si no, bueno, te van a matar. Pero bueno. Cosas que pasan. Vos dale. Bien. 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 Probablemente te maten igual. Pero cumpliste con tu deber. Y vos no podés hacer nada. ¿Podés tirar un granado aunque sea para romper las bolas? No. Siempre me lo cambia. ¿Podés tirar un granado y romper las bolas? Sí. Bueno. Hacé esto, ¿no? Ya que está rompiendo un poco las bolas. Preparados para una sorpresa. Si igual disparar no puede, así que... Y me está faltando este de acá. Que también va a recargar. Jonas. Vuelvo al combate. ¿Cuánto tenés? 100%. Ah, ¿y el otro? 50. No, dale a este que tenés. Si ni lo matás. Dale. No. No rompió el vidrio. Uh. Uh. No rompió el vidrio pero lo reventó. Ok. Blanco neutralizado. Falla a romper el vidrio, pero bueno. Bueno, va a hacer un disparo. A ver quién la come. Va a hacer un disparo. Vigilad los lados. ¿A quién le va a dar? Ah, eh. ¿Qué hace el culo roto? Bueno, decí que me vino bien la verdad porque no pegó nada. Que alguien me ayude. No, me pone a todo el mundo en pánico. La verdad que no vino tan bien. Si me pone a todo el mundo en pánico. La verdad que no. Bueno, los que están en pánico son los que van a morir. Porque como no los puedo controlar no los puedo llegar al punto de extracción. Así que son los que van a morir. O se van a quedar ahí caídos en la misión. Bueno, Mati logró. Bueno, tranquilo. Para un poco. Mati logró tener buena posición. Lo cual es bueno. Jonas la verdad que está jugando impecable. O sea, Jonas. Sos una máquina. Jonas adelantate como degenerado. O sea. Ya estamos cerquino. Cerquino. Unos inagueros. Cerquita al punto de extracción. Así que yo nos corrí como loca. Vos venía a matar a este. ¿Qué hay ahí? Hay un loco que te va a matar. Es como 81, ¿no? Espera. ¿Y con el arma? ¿Lo mata? No. Uy, no le... ¿Por qué no pega? Bueno. Ya está. O sea. Te jodes por no pegar. No sé por qué no pegaste ahora. O sea. ¿Quién es este? Ah, este no sé ni quién es. Pero tiene un solo disparo. Bueno, ven acá. En marcha. Ah, ¿no podés? Está cargada. Vuelvo al combate. Vos avanza. Eh... Vení... Vení hasta acá te diría, ¿eh? Total, todavía estamos bien. ¿Cuándo ahí? Mati es guardia. Guardia, pero... Pero ya. Ahí yo voy. Terminó mi turno. Se lo van a agarchar al que dejé ahí, ¿eh? Pero bueno. Susculpa por no matarlo. ¿Por qué ahora no pega? Nada, que lo maten. Se lo merece. Mira, no lo mataron. Bien. ¿Qué hace? Explotó algo sin querer. Ok. Bueno, a ver si te redimís y lo matás, ¿eh? Porque la verdad que me está empezando a incomodar un poco que no lo puedas matar. O sea... No, 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 no. Asegura la kill. Asegura la kill. No me hagas boludeces. No veo. Acá. Asegura la kill. Bien. Ok. Ok. Bueno, ahora, vos recarga. Necesito que todos recarguen ya. Tengo seis turnos. No tengo mucho, ¿eh? Uy, no puede ni correr. Está debilitadísimo. En movimiento. Vos sí podés correr. Bueno, vos corre hasta acá. Tengo que tener todos ya en estas... Che, me falta Fer. ¿Dónde está Fer? ¿Y Fer? ¡Aquí hay tropas de Advent! Puta madre. ¿Cuántos son? Tres. Hay un meca. Ah, no, no sé el soldado este con shield. ¿Pero estoy en mi turno? No, estoy en mi semi-turno. Ok, la acabo de manquear. Bah, no, yo no la manqueé en realidad. Me acaban de cagar, qué distinto. ¿Vos tenés granada? Sí, de hecho, usa la granada para quitar coberturas. Pasa que está el tarado ahí. Uy, qué cagada. Pará, ¿dónde está? Es que no sé a quién... Es que me gustaría que puedas tirar la granada y romper todo esto, pero sin romper... Sin pegarle al señor este. ¿No podés? ¿Acá? Acá, 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 acá. Esta me gusta, ¿eh? Ahí. ¡Esta es para ti! A ver esa granada. Uy, fue malísima la granada. Bueno, pará, ¿vos podés subir e irte? Me está dando miedo esto, ¿eh? Pará. Estoy en... Tengo miedo. Tengo miedo, en serio. ¿Y si me lo matan? ¿Me lo pueden matar? Ay, Dios. No tengo cómo cubrirlo tampoco, ¿eh? ¡Ay! Bueno, a ver, no tengo cómo cubrirlo, así que... No sé. Punto de extracción no se va a poder ir todavía. Ay, Dios santo, qué miedo que tengo. Bueno. No tengo cómo cubrirlo, así que nada. Corré. Corré hasta acá. Ganar la mayor cobertura que puedas. Digamos, acá arriba, dentro de todo, estás semi-cubierto. Y reza con que no te maten. Porque no puedo hacer nada. Vos quédate ahí. Estás cubierto ahí, dentro de todo. Bueno, estás con ventaja. Y Mati debería quedarme con zona de eliminación, te diría. Ah, no. Podría disparar con pistola. No me gasta turno. Ok, vamos a darle con pistola primero. Temas que no me sirve nada la pistola, la verdad. De todo, 50. Este igual tiene dos de hiela, así que tampoco voy a lograr nada contra este. Me parece que el soldado avanzado sería la mejor opción, porque dentro de todo puedo llegar a matarlo. Vamos a ver, letra. Era normal, ya lo sabía. Ahora, manos relámpago. Manos relámpago para que le vuelva a disparar, a ver si le puede dar. ¿No mató? No, no, no creo. No, mira vos, no debía. Y ahora... Ah, no puedo dejarlo. Che, me acaban de cagar, bueno. Ya que me acaban de cagar. ¿Qué voy a hacer, no? ¿Intento matarlo? Intento matarlo. Ya está. Normal. No, hice mal, hice mal. No tendría que haber hecho nada de lo que hice. Hice todo mal, hice todo mal. Alguien va a morir. Este lo agarra a Jonas. Justo Jonas que es el único que está jugando bien. El tema es que no me lo maten. ¡Ay, cómo zafé! ¡Ay, cómo zafé! Me encanta. Perfecto. El tema es que igual le van a dar a Jonas, pero bueno. Muy contento igual. ¡Oh! ¿Guardia? ¿What the fuck? ¡Ah, bueno! Ahora están todos con escudo. ¡Ah, bueno! Llegó la joda loca. Me encanta. Me encanta. Me encantan estas cosas. Llegó la joda loca. Sí, ¿para qué le vas a disparar si no le vas a hacer nada? ¿Llegás con esto? No. Bueno, estás inútil, así que nada. Recargá y sé feliz. Totalmente inútil. Totalmente inútil. Eh, Jonas, Jonas, Jonas. No puedo hacer nada. Es que no puedo hacer nada. Eso es lo peor. No puedo hacer nada. ¡Qué bronca! Tanta impotencia junta no puede ser. Bueno, vos vení acá, a los cirujas. ¡Marchando! Total. ¡Ah, cierto! Bueno. ¡Uh! Me había olvidado, eh. 70. 70 y 27. 70, dale a este. Más no hay. ¡Ah! No le hizo absolutamente nada. ¡Ah! Está rotísimo eso. Bueno, pará. Vos te podés ir, ¿no? Vos te podés ir, andate. Vos te podés ir, andate. Ahí está. Mati, Mati. Sniper, 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 Sniper. 94, 52. Pero ¿por qué nadie puede hacer nada? ¿Qué pasa? Ese shill es una bestialidad. Ah, bueno, no puedo hacer nada. Che, pará. Me falta, me falta. ¿Dónde está Fer? ¿Fer se murió? ¿Está caído ahí? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Fer está tirado. No sé qué pasa. Bueno, está igual. ¿Corte? ¿Puedes hacer algo? ¿Corte puede matar a este, eh? Si lo mata, me la... No, Jonas. Bueno, se va a suicidar, pero... Va a valer la pena, supongo. Es que no sé si lo mata. 6, 8. Si lo mata, si lo mata. Bueno, suicidate, pero mátalo. Es importante. Bueno, lamentablemente tenemos un soldado caído. No era la idea, porque justo Jonas venía jugando re bien en todas las misiones. Pero bueno, se tuvo que suicidar. No me queda otra. Vos dale a esta, que no creo que la mates, pero bueno. La reventó. Y vos ahora estás igual, estás en la B. ¿Dónde está tu vida? No veo la vida. Ah, está ahí. Bueno, curate. Curate. Levantate y regresa al combate. Autocurate. Ah, ¿y podés atacar? Ah, igual no puedo hacer nada. No, quédate en guardia. No. Yo qué botón. Ajustando tiro. Bueno, da igual. Cinco turnos estoy bien, ¿eh? Creo que va a morir Fer, porque no sé si está tirado ahí. La verdad es que no entendí mucho lo de Fer, pero bueno. Voy a intentar, ¿sabes qué? Con la mira hasta que está atrás. Con esta, intentar venir y agarrar a Fer. Creo que puedo agarrarlo, ¿eh? Vos vení acá. Igual ya el tiempo no me va a dar, ¿eh? Pero lo voy a intentar. Vos quédate ahí. A ver, ¿vos podés darle? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Pero si está acá? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, da igual. ¿Mati? No, tampoco. Che, la mejor cobertura que viene en la vida. Nadie puede pegarle. Alta cobertura. ¿Nadie puede pegarle? ¿A granada alguien tiene? Rompéle toda la cobertura. Escuchame. ¿Cómo que nadie puede pegarte? ¿Qué es esto? Ay, pero me gustaría que le pegue Mati. No. No puede romper todo. En serio, me cago en la... Bueno, hace esto. Acá. Es la mejor cobertura que vi en mi vida. Este todavía sigue sin poder pegarle. Pero es medio boludo. Pero bueno. ¿Vos podés darle? La mató de una. Ya no es una amenaza. Ok. Guardia. Hagamos esto, guardia. ¿Vos, Mati, subí? Uy, es que rompí todo arriba. No me importa nada. Bueno, vos subí. Allí voy. Y ya está. El VIP está. Me quedan los soldados de XCOM. Lo sé, pero no importa. Voy a intentarlo. A ver. La pregunta es, ¿puede agarrar a Fer? Porque la vez que yo agarré gente para salvarla, se murieron igual. O sea que no es... O sea que realmente no sé qué tan útil es hacer esto. Pero bueno. Realmente no lo veo nada útil. La vez que lo hice... No logré nada, pero bueno. Vos vení... Corre acá. Todo el resto que suba, si puede. Sí, subí. Vos adelantáe también acá. Vos subir podés. No. Adelántate acá entonces. Ah, no, ahí no puede. Acá. Y vos vení acá. No. Porque desde acá puede que dispare. De hecho puedo hacer así, ¿no? Así. Asegurando la zona. Y ahora lo dejo todos en guardia. Ahí yo voy. Para intentar salvar a Fer. Guardia. Guardia. Ya digo, no sé si esto va a funcionar, ¿eh? Lo de salvar a Fer así. Porque la vez pasada que yo lo intenté, ya les digo. O sea, no, no. No sirvió para nada. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Allá voy. Si sale, sale. Y si no sale, bueno, no importa. Che, che, che. Pará. ¿En la zona de evacuación? ¡Ew! Ahí yo te puedo. ¡Eh! Perdón. ¡Ey! ¡No! Pero me acaban de cagar. Pero me acaban de cagar. No, no. No, 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 no. Más que me acaban. No, 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 no. No. No, me acaban de... Como no llegue y pierde la misión, se cancela todo, ¿eh? Se cancela la serie. No me van a cagar así. No me van a hacer el caveat. No, 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 no. Voy a ello. No me banco semejante estupidez. No me banco semejante estupidez. No, señor. Voy. No. Ya estoy. Este ni siquiera puede correr. A la orden. No. Quiero pensar que no, ¿eh? Ese se va a transformar, creo. ¿No? ¿Por qué me lo marcan? Quiero pensar que no. Pero no puedo llamar. Y el E-1-5 se les acaba el tiempo. Vayan de inmediato al punto de evacuación. Pero si yo ya estaba en el punto de evacuación. No. No. Bien. No, 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 no. Yo boludeces no, ¿eh? Dame un tiempo más. Dame un turno más. O sea, dame el turno cero. Dame el turno cero porque te juro que dejo acá. Dame el turno cero porque yo dejo todo acá. No, tanta boludez no me la banco. Dame el turno cero. Evacuación confirmada. Dame el turno cero. Cazas de Aten a distancia de ataque en 30 segundos. Bueno. Abandone la zona. Menas 1-5. Estado confirmado. La vez pasada que me haya pasado esto me habían matado todas las unidades. O sea, todas las que no habían... Me acuerdo que me pasó una vez. Y todas las unidades que no había llegado a evacuarlas estaban muertas. Y ahora me dijo que no murió nadie. Así que si no murió nadie deberían estar todos bien. Me dijo que no había ningún caído en batalla. No sé, no sé. Quiero ver qué pasó acá. Quiero ver qué pasó acá. Ya digo. Si de repente me faltan todas las unidades. Se abandona y ya está. Porque no... Tanta boludez no me la banco. Ya está. Es fácil la jugada. A ver, espera. No los estoy viendo. Con lo cual me está dando miedo. Estoy viendo dos nada más. No los estoy viendo.